Hola, bienvenidos a la clase de euforia. Mi nombre es Jorge Antonio González y a día de hoy seré tu training partner. Lo único que necesitamos para esta clase es un espacio donde puedas movilizar el peso de tu cuerpo. Una botella con agua, una toalla y si tú en casa lo decides, puedes utilizar un timer. No te preocupes, yo te iré dando los tiempos, pero podrías hacerlo desde casa. Entonces, comenzamos como cualquier actividad física, haciendo movilidad articular. Así que, comenzamos un timer para hacer un minuto de movimientos articulares sencillos. ¿Cómo pueden ser? Movimiento en la cadera y rodillas, grandes, también de manera contraria hacia adentro. Todo el tiempo asegúrate que tu abdomen está en contracción. Elevación de piernas junto con los brazos. Inhala y exhala suavemente, asegurándote que el aire llega hasta tus pulmones. Rotaciones. Y extensiones. Rotaciones aquí abajo en el suelo, una ligera fricción. Y extensiones también para tus piernas. Lo único que hacemos es lubricar las articulaciones, preparar nuestro cuerpo. Relaja tus hombros. Y después de un minuto de movilidad articular, tenemos tres minutos para hacer un poco de fuerza muscular. Nuestro cuerpo se prepara para los esfuerzos. Comienza con algo muy sencillo que son sentadillas, squats. Solo unas cuantas, no queremos que te canses todavía. Y luego eleva tu pierna. Asegúrate, como te decía, de mantener en contracción tu centro, tu core. Quédate cambiando la posición de tus piernas a un desplante. Hace ambos movimientos de una sentadilla a un desplante. Asegúrate que tus rodillas se flexionan por arriba de los pies. Y que cuando haces el desplante, mantienes una línea para que tus piernas no queden chuecas. Quédate en el suelo. Coloca tus manos en el piso. Avanza. Hasta mantener una posición de plancha. Regresa. Hasta la posición de salida. Salida. Muy bien. Una vez más. Y te quedas al frente. Posición de plancha. Y de ahí, lleva la rodilla hacia el frente. Y luego lo hago. Lo hago de manera lateral, para que lo puedas observar mejor. Una vez más. Regresa. Abriendo. Y arriba. Sigues trabajando en tu tren superior. Ahora, te quedas en la posición de abajo. Y un pequeño push-up. Dos. Tres. Cuatro. Regresa las manos. Y sal. Un. Dos. Tres. Cuatro. Las manos. Y una vez más. Un. Dos. Tres. Cuatro. Las manos. Regresa. Sube redondo. Y por último. Baja. Que hace una ligera rotación. Queda en el suelo. Quédate bajando y rebotando tres veces. Uno. Dos. Tres. Y arriba. Bien. Ahora tenemos tres minutos para que la movilidad articular y la fuerza muscular me permitan hacer trabajos aeróbicos. Por ejemplo, jumping jacks. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cambian tus rodillas. Suaves. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y luego un pequeño desplazamiento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Toca el piso con las dos manos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Eleo otra vez tus piernas, pero ahora hazlo en vueltas de tres. Un, dos, tres. Cuatro más. Tristros. Cristros. Levantando tu brazo. Cambiando la pierna. Diez. Nueve. Seis. Cinco. Dos. Uno. Rotaciones. Muy suavecitas girando tu torso. Sacando el brazo. Dos. 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 Cuatro. Tres. Dos. Frontales. Cuatro. Tres. Dos. Jumping jacks. Combinado con criss cross. Jumping jack. Criss cross. Jumping jack. Criss cross. Jumping jack. Criss cross. Cuatro más. Y terminas con las elevaciones de piernas suaves en tres. Levanta un poco más tu rodilla. Y tiempo. Ahora sí, comenzamos con nuestros periodos de esfuerzo. Vamos a hacer 10 segundos de trabajo metabólico. Lo cual significa esfuerzo de alta intensidad, trabajo aeróbico, combinado con 20 segundos de descanso. ¿Ok? De nueva cuenta. 10 segundos de trabajo de fuerza, de intensidad, de explosividad, cardio, por 20 segundos para que descanses, respires y te recuperes. ¿Listo para comenzar? 10 segundos de trabajo metabólico. 10 segundos de trabajo metabólico, muy sencillo, desplazamientos laterales, tocando el pie, digo tocando las manos, las dos manos donde suelo. Bien fácil de hacer. ¿Listos? ¡Go! Desplázalo. Haz 20, ahí está, 20 segundos. Lo vamos a repetir, lo vamos a volver a hacer. Ahora intenta hacerlo más rápido, las mismas distancias, pero trata de aumentar la velocidad, la contracción en tus piernas. Recuerda, importante, que tus manos toquen el suelo. Mira, 4, 3, 2, 1, go. Flexión a tu cadera. Muy bien. Ahora, igual, 10 segundos, pero en lugar de desplazar y tocar, lo que vamos a hacer es hacer un jumping jacks, tocando las manos por arriba de tu cabeza. Bien sencillo. Eso es todo. 10 segundos para hacerlo rápido, intenso, fuerte. Perfecto, muy bien. ¿Lo repetimos? Segunda vuelta, igual. Toca y abre. Prepárate. Al aire. Respira. Y al sonido. Ya. Ok. Tercer trabajo metabólico. ¿Te acuerdas donde subías? Un, dos, tres. Perfecto. Lo vamos a volver a hacer, solo que ahora vamos a girar hacia un lado y hacia el otro. Un, dos, tres. Tres. Ok. Al sonido. Preparada. Listo. Ok. Increíble. De nueva cuenta. Todos estos bloques lo estamos haciendo dos veces. 10 segundos de trabajo, 20 segundos de descanso. De nueva cuenta. Las piernas en cuentas de tres. Recuerda. Hacia un lado y hacia el otro. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Y ahí tenés tres zonas metabólicas. Falta un ejercicio metabólico. Luego, ¿qué vamos a hacer ahora? Es quedarnos en el suelo y hacer jumping jacks, pero con las manos en el piso. Fíjate. Fíjate. Estable. Y. Saca el aire. Arriba. Perfecto. Intentamos otra vez. Solo que ahora lo voy a hacer de frente a ti para que veas como tu cadena no rebota y te quedas más estable. Tus brazos abiertos a lo ancho de los hombros. Ya ves. Que no se pierden aquí cortos. Quieren aquí contigo. Y arriba. Primer bloque metabólico conquistado. Un minuto para que descanses. Bien. Una vez que haya terminado este minuto, vamos a hacer el esfuerzo ahora para el trabajo de fuerza. En lugar de 10 segundos de trabajo por 20 de recuperación, harás 40 segundos de esfuerzo por 20 de recuperación. El trabajo en lugar de ser tan explosivo es mucho más controlado. Y vamos a alternar entre el tren inferior y el tren superior. Nuestro primer trabajo, sentadillas, squats. Bien sencillas, bien fáciles. En donde bajas y subes lentamente. ¿Ok? 40 segundos de eso. Suavemente. Aquí el objetivo no es que lo hagas intenso, sino que puedas bajar, sostenerlo un instante y luego levantarlo en nueva cuenta. Recuerda, todos tus esfuerzos tienen que ser conscientes de lo que estás haciendo, respirando y fortaleciendo el abdomen. Contrae tu abdomen, cierra tu faja abdominal. Repárate. Primer bloque metabólico, bloque de fuerza. Y cierres. Recuerda, un instante y subes. Las rodillas se alinean con el resto de tus pies, evitando que se colapsen hacia el centro o que lo hagan hacia afuera. El peso queda en tu cadera y tus talones, de tal manera que no tengas que levantar los talones con plan de subir. Asegúrate que tus hombros se van hacia atrás. La posición de tus manos, donde tú te sientas más cómodo, donde para ti sea más fácil. Todo es posible. Ahí está. 40 segundos. Fue súper fácil, fue súper sencillo. Ahora, para el tren de fuerza, lo que vas a buscar es push-up, la lagartija. Así que, vas a abrir tus manos más ancho que lo ancho de tus hombros. De tal manera que cuando flexionas tus codos, se haga una línea de 90 grados en el cuerpo. Como te decía hace rato, no se trata de hacer explosivo, sino controlado. Que puedas terminar 40 segundos. Con fuerte el abdomen, saca el aire. Sin detenerse. Últimos segundos. Bien. Para tu tercer ejercicio, regresamos a la zona del tren inferior. Y ahora, en lugar de hacer las sentadillas y subir, te vas a quedar en una posición isométrica de sentadilla. ¿Qué significa? Te vas a quedar en esta posición. Hoy me voy a ayudar a que tenga una pared detrás de mí. Así que me voy a recargar en dicha pared. Lo objetivo es que el ángulo de tus rodillas con respecto a la cadera y a los tobillos, sea de 90 grados. Tu espalda bien pegada a la pared. Y eso incluye la nuca, la cabeza y tus brazos. No necesariamente al frente, pero que no se apoyen sobre las piernas. Respira. Vas a empezar a sentir presión en la pierna. Pero tú no puedes aguantar. Son 40 segundos nada más. Busca la alineación de tu cuerpo. Perfecto. Y por último, de nueva cuenta, para el tren superior, ahora lo que vas a buscar es trabajar el push-up. Pero al terminar el push-up, hacer una elevación. Eso hará que los músculos peitorales tengan mayor fuerza, al igual que el concepto y el estratecio. En fin, vas a buscar flexionar y extender. En la extensión, haz una rotación de tu cadera. Tú decides qué tal abajo vas. Puedes quedarte a la mitad, puedes irte al suelo. Hasta el final. 40 segundos. Un poco más. Ahí estás. Con esto finalizas 4 ejercicios de tu bloque de fuerza. Date una pausa. Respira. Tienes un minuto para recuperarte. Y hacer otro bloque metabólico. Ten en cuenta el trabajo de cara. Final y exhala. Vamos muy bien. Segundo bloque metabólico. De nueva cuenta, se trata de que suba la frecuencia de tu corazón. A través de ejercicios explosivos, cortos y de alta intensidad. Hace ratito, comenzamos haciendo unos trabajos fáciles, por ejemplo, de jumping jacks. Los vamos a repetir. Solo que ahora hay una pequeña diferencia. En lugar de que toquen y toquen tus pies, van a tocar y regresar. ¿Lo viste? Abres, pero caes de nueva cuenta en el piso, en el centro. 10 segundos. Elevación de manos. Ok. De eso se trata, de que suba la frecuencia de tu corazón. Que se eleve la temperatura de tu cuerpo. Que utilices más energía para el movimiento. Segunda vez, repítelo igual. Si puedes, más alto. Recuerda, subes y cuando cierras, ya cerraste en el centro. Ok. Muy bien hecho. Vas ahora a los desplazamientos laterales. Solamente vas a tocar con una mano. La otra mano se extiende. Asegúrate que quede por arriba del nivel de tu cabeza. Desplaza todo tan largo como te sea posible. Este lo vamos a repetir, igualito, idéntico. Te das cuenta como el hecho de que una extremidad esté por arriba del nivel de tu cabeza. Hace que aumente la frecuencia de tu corazón. Eso es lo que estamos buscando. Segunda vuelta. Con esto vamos para el tercer ejercicio de bloqueo metabólico. La duración que teníamos de las piernas. Ahora, en lugar de hacer cada tres tiempos, lo haremos de manera directa. Ok. Primero de frente, tratando de elevar las rodillas por arriba del nivel de tu cabeza. Este ejercicio lo repetimos, girando hacia un lado y hacia el otro. Así que prepárate, levanta la pierna, levanta el brazo, fuerza en el abdomen y en el sonido. Y para la última parte de este bloque metabólico, los jumping jacks en el suelo. ¿Recuerdas cómo abrías y cerrabas? Bueno, ahora te propongo que si te es posible, también lo hagas con las manos. Si tú crees que está bien para ti. Por eso es que todos estos bloques, solamente durante 10 segundos, porque buscamos que sea lo más intenso posible. Lo intentamos de nuevo. Insisto. Puede ser con las piernas, puede ser con las piernas y las manos. Como para ti esté bien. 1, 2, 3, 2, 1. Y con esto cumplimos la parte metabólica del ejercicio. Tenemos una pausa, un minuto, para que después vuelvas a hacer tu último trabajo de fuerza. ¿Cómo vas? Y así es como llegamos al último bloque, la parte de fuerza. ¿Te acuerdas que hace ratito empezamos haciendo trabajo tren inferior, tren superior? 40 segundos de cada uno, haremos algo muy similar. Solo que ahora en lugar de hacer un squat, haremos un desplante, llevando tu pierna hacia atrás y rebotando en movimiento 40 segundos. Muy sencillo, muy fácil, estira tu espalda, asegúrate de darle suficiente distancia a tus piernas, alínea tu cuerpo, flexiona las rodillas y quédate en la posición. Las manos, donde para ti esté bien, sin necesidad de recargarte sobre la pierna. Susténlo. En este pequeño rebote. También podrías hacer isométrico, sin que hubiera movimiento, eso sí, la rodilla de atrás está despegada del piso, no se recarga, se despega. Y ahí lo sostienes hasta el final. Ya sabes, rebotando o en su lugar. Respira. Siente el trabajo de tu pierna. Muy bien, perfecto. Antes de hacer la pierna contraria, primero vamos a hacer el tren superior. Fondos, llevando tu cuerpo al suelo, elevando la cadera, flexionando los codos y desplazando la cadera por detrás de las manos. Observa. Flexionas y desplazas. Flexionas y desplazas. ¿Qué pasa si en el desplazamiento me cuesta mucho trabajo? Te quedas flexionando. ¿Está bien? Flexionando. Flexionando. Ya casi. Asegúrate que la respirección te ayuda, no te estorbe. Muy bien hecho. ahora te toca hacer el trabajo con la otra pierna la parte del desplante en su lugar sin necesidad de subir por completo o de tocar la rodilla al piso ¿listo? ¿listo? recuerda abre suficientemente el rango de tus pies para que tus rodillas tengan ángulos de 90 grados lleva tus hombros hacia atrás toda la fuerza que necesitas está en tu abdomen unos segundos más yo sé lo que sientes yo sé que duele pero aguanta aguanta, no hay que secar sostén excelente trabajo y para culminar tu trabajo de fuerza vamos a hacer push-up y al levantarte o al levantar los brazos vas a extender el brazo y la pierna contraria push-up y extiendes ¿ok? intentamos trillo juntos muy bien muy bien venga venga, tú puedes quedan todavía 10 segundos perfecto perfecto con esto culminas dos bloques metabólicos dos bloques de fuerza respira descansa recupérate trate unos momentos para respirar porque vienen 3 minutos de flexibilización 3 minutos en donde puedes bajar la frecuencia de tu corazón pero también se trata de estirar los brazos y con ello liberar toda la tensión acumulada en ellos quédate conmigo 3 minutos así que estos 3 minutos comienzan relajando un poquito la frecuencia de acá y estirando lo primero que hacemos es abrir el compás de nuestras piernas y planciarnos hacia un lado y hacia el otro suavemente ya que me quedo en un solo lugar bajo hago una rotación y estiro la mano que está encima de la pierna frontal regresa desplaza tu cuerpo estira haz una rotación grande y sube tu brazo de vuelta estiro las piernas muevo mis manos hacia una pierna y hacia la otra quedo en el centro flexiono rodillas y subo redondo despacio cierro mis pies saco las piernas muevo mis hombros le doy movimientos circulares grandes involucrando también los brazos los codos las manos y ahora hacia adelante tus hombros después tus codos brazos y manos sustento arriba y hago una extensión grande trata de extender todo el costado toda la dorsal y de los de lado esta misma extensión la voy a lograr de manera rotatoria sembramos y lo hacemos ya casi para terminar entrelaza tus dedos empuja los brazos llévalos hacia el techo vuelve a estirar y ahora cuando sueltes junta las manos por detrás de tu espalda flexiona ligeramente las rodillas empuja la pelvis y estira abre tus hombros y ahora si ya como último ejercicio estiras flexionas y sientas como se estira toda la parte posterior de la pierna cambia de lado y regresa respira conmigo inhala exhala abriendo inhala exhala manos en la cintura posición de superhéroe inhala y exhala esta fue nuestra clase de euforia gracias por estar aquí gracias por hacerlo desde tu casa hacerlo a tu manera hacerlo por ti nos vemos la siguiente bien bien